Ahí borras, ahí voy Voy a entrar al Minecraft, nada más déjenme Cambiar esta cosa a Minecraft ¿Este? Fiesta de Sonic, pues si es verdad, ¿cuál más será? ¿Cómo? Ya llegué, perros ¡Oye, hicieron una montaña rusa! ¡Qué chido, güey! ¿Todos te lo hicieron a ustedes, en verdad? ¡Oh, genial! Me hicieron esta cosa ¡Ah, hicieron el logo del canal! ¡Qué chido, güey! ¡Ay, qué bonito, güey, mames! Ok, es el logo, güey ¡Qué bonito, güey! ¡Ah, mira! Allá hay un cartel, a ver Voy a leer el cartel ¿Qué onda? ¿Breakfast? ¿Qué dice? Para la carne asada ¡Ah, huevo! Oye, si pones carne ¿La puedes poner ahí, güey, oye? ¡Ah, sí se puede poner! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¿Sirve la montaña rusa? ¡Ah, miren! Acá hay algo No sé qué es esto Instagram, I'm Sonic Código Sonic en Epic Games TikTok, I'm Sonic I'm Sonic en YouTube Cadapor, Vau Minecraft, Bartolox Miroscura Minecraft, Workfast Twitch, Jared, 888 Jared Ah, ok O sea, están todos Ok, ok Están cada uno Ok, ok, ok Ok, acá Cumpleaños Léeme Ah, ok Ok, sí Güey, me va a poner a chillar, güey Dice, hola Sonic Primero que nada, felicidades por tu cumpleaños Espero que hayas pasado un muy buen cumpleaños En compañía de tus familiares Todos los presentes en chat Y los que construimos esto Para ti Esperamos que sigas cumpliendo muchísimos años más Te damos las gracias por siempre Querernos pasar un buen rato Pero sobre todo Eres una excelente persona, Sonic Última vez feliz cumpleaños Güey, no mames Es que bonito, güey Ah, no más, güey Me voy a poner a chillar, güey ¿Y la montaña rusa sirve? Ah, sí sirve, creo A ver, van Quiero jugar ¿Cómo se activa? Ah, espera Ah, ya, listo ¿Yo tengo que avanzar? ¡Uh! ¡Wey! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios! Sí me dio culo ahí, güey ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Paren! ¡Ah, no sé qué dice, güey! ¡No alcancé a leer, güey! ¡Oh! ¡Nomá, güey! ¡Uh! ¡Cumple! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Y esta cosa es si la activo o qué hacen? ¿O la desactivo? A ver ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La apagué! ¡Apagué la güey! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ok, 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 ya ¡No presionar eso! ¡Wow! I'm Sonic Wee, hasta hicieron el logo, wee ¡Qué bonito! ¡No más, güey! ¡Uh! ¡Ah, no más, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Wee, qué bonito! ¡No más, güey! ¿Abre los regalos? ¿Cómo se abren? ¡Ah! Ok, ok ¿Con cuál tengo que empezar? ¿Con el morado? Bueno, voy a empezar en el que está Breakfast ¿Cuál es el color que más te gusta? Por si acaso nunca se sabe El rojo ¡Ah! ¡Oh, ok! El primero Hola, por el más guapo original ¡Ay, güey! Hola, señor, ¿cómo estás? Espero que bien Espero que te hayas pasado súper En tu cumpleaños Bueno, este video es para decirte Que eres la mejor persona del mundo Y gracias por todas esas risas Que nos has dado al hacer Tú lo que harás En serio, muchas gracias ¿Y por dónde voy a... Perdón, solo se podía de cuero ¿Qué es eso? ¡Ah, es una rosa! ¡Ay, gracias! Ponle como quieras ¡Ah, es un gatito! ¡Ay, qué bonito, güey! A ver ¡Gato! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Gato! Ni siquiera le puedo poner Porque no está domesticado ¡Ah, le debí dar el pescado antes! ¡Ah, soy estúpido! ¿Dónde está el puto gato? ¡Ven acá! ¡Ahí está el gato! ¡Ya te vi! ¡Listo! ¡Eres mío! ¡Ah, no mames! ¡Sí, soy gigante! ¡No mames! ¿Esto no es un gato? ¿Esto es un puto jaguar? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver Vamos a ponerle Ya sé, le vamos a poner Sonny ¡Ay, güey! ¡Sonny! Ahí está Muy bien, ahora sí, estúpido gato Estoy tardando más de un hermano Ahí está, Zodny Eres mío Para que hagas una familia de cerdos Eso, reproduzcanse Ah, tiene un cerdito Creo que me faltó algo allá abajo No estoy seguro Como en toda fiesta Leche, pastel y galletitas Ok, eso ya lo vi Esto ya lo vi Y aquí Ah, esto es lo del caballo, ¿no? Ya sé cómo lo va a poner Caballo Vallo Regalo de Jackson Ay, otro gatito Nombre al pana No, pero no te vayas ¿Se fue? Se fue el otro gato Ups ¿Se fue el otro gato? No lo pude nombrar No le pude ni dar pescadito Ven acá y come el pescado Me vas a amar, quieras o no No te va a hacer caso Ya me hizo caso, mira Mira Ah, no, ma, pero ya no puse nombre Bueno, así te vas a quedar Vas a hacer el gato sin nombre Ah, no Ya está como pana Miguel Ah, qué pedo Ok Pues oye, chido Por eso la estatua Tiene otro regalo ¿Y si te complico la vida? ¿Qué hablas? Bien, lo has logrado Pues está bien fácil Ah Oh, maldito What the fuck 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 Oh Espera, tengo una manzana dorada Oigan, dejen de entrar al Jared Ah, perro perrón Es el perro perrón Es el perro perrón Ah, no mames Quítate de ahí Perro perrón Se va a morir el perro perrón Ah, ya No, sigue vivo Feliz 23 Casi un chabelo No es mucho Pero espero te haya gustado Y espero que triunfes mucho en la vida Y como streamer Tentamente el tito crack Más tuve en te maquinas Era el perro del tito Jared Muchas gracias Jared, güey Te mando un besote, güey Gracias, hermano Este estuvo muy, 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 muy chingón Sí se la reparon, raza Estuvo bien perrón Hicieron todo este pedo, güey Hicieron una montaña rusa, güey Cada quien hizo su regalo, güey Aquí ya me di cuenta Jared se hizo su personaje Representando a quien le está dando este regalo, güey